Cada paso es una esperanza de cumplir el sueño americano, en sus rostros hay ilusión de mejorar sus condiciones de vida, así es el día a día de la caravana migrante, integrantes que dejaron atrás Puebla. De una mejor oportunidad acá, una vez pero hasta el DF llegamos, de ahí nos regresamos nosotros por nuestra propia cuenta. Estuvimos dos días allá, no hoy, un día, tenemos 16 días de haber salido de Honduras. ¿Cómo ha sido este caminar en esos 16 días? No pues, ha sido bastante duro el camino pero gracias a ustedes los hermanos mexicanos que nos han ayudado bastante. El polideportivo Xonaca recibió a más de 500 centroamericanos que fueron atendidos por el Instituto de Migración y Derechos Humanos, en su mayoría provienen de Honduras y El Salvador. Este lunes algunos subieron a los autobuses y otros continuaron su trayecto a pie rumbo a la Ciudad de México. Y son más de 2 mil centroamericanos que llegaron acompañados con la caravana migrante desde el pasado fin de semana aquí en Puebla, en donde los diferentes albergues se les brindó atención médica, además de alimentos y otros servicios. Doña Elba, originaria de Honduras, va acompañada de su hijo menor. Dejaron su país por falta de oportunidades y la inseguridad. Un poquito cansada pero gracias a Guatemala en primer lugar, porque Guatemala nos atendió con muchas cosas. Gracias a la Iglesia Católica, gracias a México porque México nos ha atendido, no hemos sufrido ni medicinas, ni nadie nos ha mezquinado nada. Se espera que en los próximos días continúe el arribo de más migrantes centroamericanos a Puebla. Con imágenes de Vicente Velázquez para Puebla Noticias, Eduardo Quiterio.